¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Pero no te quemes! Vale Lo primero que necesitas... Un poco de decoración, ¿eh? Sí A la tierra esta Lo hacemos si quieres y ya... O que quede así, pues ¿Cuál? Que quitemos la tierra y pongamos algo chido Como tierra o algo... Digo, este... Diamante o algo ¿Qué diamante dices? ¡Decorativo! ¡Perdón, decorativos! Vale A ver Vamos a unir Ahora, ahora Me quedé callado Como puedes ver, Towncraft es un mod con bastante peligro Sí Vale Lo que acabas de ver es una varita de intercambio Creo que se llama Déjame un segundo Varita de intercambio equivalente Tú puedes hacer mayúsculas click en un bloque Y luego, si tienes esos mismos bloques en el inventario A donde hagas click Sustituye el bloque que hagas click Por el bloque que tenías en el inventario Sí Viene genial para cosas como estas De... Mmm, esto está lleno de tierra A ver Sí Instantáneo Como has podido ver Encima Estamos al lado de un árbol azul enorme que hay allí afuera Sí, ya lo vi Esos árboles recargan de energía las varitas Con lo cual Me ha salido la jugada casi gratis Vale Vamos a empezar por lo más sencillo Vale Necesitas una varita para empezar con esto Agárrate la mesa de fabricación Ya Vale Las varitas se fabrican poniendo una pepita de oro aquí Un palito aquí Y mira en el cofre que tienes al lado Tiene que haber una especie de cristales de color azul Water Shards Eso es mismo Coge uno Uno nada más Ya me agarré todos Bueno A ver ya agarré uno Y luego En la mesa de fabricación arriba en la esquina Sale Y eso es Coge tu varita Ya me la cogí Y ahora nos va a hacer falta Un bloque de librería Así que vámonos hasta el castillo abandonado Que haya que... A ver Ay Se está recargando esta cosa Sí Cuando la fábrica se está vacía Ahora se está cargando de energía mágica Aguasón creeper Atrás de ti Le falta iluminación a ver Sí Desde que se fueron los anteriores inquilinos Vale Saca la varita Aquí está Sí Preparala Clic derecho en cualquiera de esas librerías Un librito Lo agarro Sí, agárra Ay por favor Me va a costar horrores Acostumbrarme Si haces clic derecho con el libro Madre mía Esto es una enciclopedia Esto es una enciclopedia de todas las cosas que tienen que ver con el juego Con el mod de magia Vale Vamos a un sitio un poco más seguro aunque esté amaneciendo Otro creeper Pum Leches Vale Ahora mismo tenemos la mitad de las herramientas que necesitas para este mod La varita mágica Y el libro que te explica las cosas Si abres el libro con el clic derecho Arriba a la izquierda vienen los temas más básicos Vienen ya desbloqueados Si te pones encima de un tema de los avanzados O sea que todavía no hayas desbloqueado Lo vas a ver como si estuviera escrito con unas runas extrañas ¿Ves arriba a la izquierda del todo que están los temas formando como si hubiera un 10? Sí Vale Pues ¿Ves donde dice tables? ¿Mesas? Esta es la básica Te van a hacer falta 3 de estas Por lo menos Son losas de madera Y maderas Da igual que madera sea Siempre que sea de los árboles estando Entonces ¿Tienes madre en el inventario? Sí Vale Pues agárrate la mesa de fabricación ¿Losas primero? Losas Eso es Te va a hacer falta unas cuantas Seis ¿no? Son por ejemplo Sí Y luego tablones Ya tengo tablones Las losas las pones en la parte de arriba de la mesa A ver Ahí están Eso es Y las tablas haciendo las patas de la mesa Eso es Te va a hacer falta por lo menos 3 de esas Vale Ya cogiste las 3 Vale Vente por aquí Que tengamos un poco de hueco abierto Por aquí Sin miedo Pon una de ellas Vale Y ahora con la varita Haz clic derecho en ella ¿Listo? Listo Sí, la varita Abajo Esta es la mesa de fabricación Del mod Este digamos Si te fijas Se ha quedado puesta la varita En el Abajo Debajo Del resultado de la receta Sí, sí Esto es porque cuando hagas algún objeto Que sea mágico Va a consumir energía de una varita Y vas a tener que ponerla ahí Va a funcionar como si fuera una batería La pones Fabricas el objeto Se descarga la varita Y tienes que irte hasta donde haya un árbol de estos Para recargar Ponte un momento Estas gafas Si miras el árbol ¿Ves que hace como chispitas? Sí Vale Quédate mirándole un segundo Ahora mismo vuelvo Voy a hacer algo un poco estúpido El efecto es que se va a descompensar Lo que es la La magia de la zona Y vas a ver una especie de chispas Volando por el aire Hacia el árbol ¿Las ves? No, todavía no Veo como A ver Veo como unos lazos que salen así Como rayos Como rayos Sí Sí, eso Vale Los rayos esos Es porque ahí hay un nodo de energía Digamos Cada cierta distancia hay una especie como de bola de energía Cuando tú haces magia Esa bola digamos que se descarga Mientras tienes las gafas puestas Tienes que estar viendo Maldito seas Google Ya nunca más escribiré gafas bien Tienes que estar viendo En la esquina de abajo a la izquierda de la pantalla Sí Ahí hay una barra Medio llena Una cosa que dice A Que viene de Aura Y una cosa que dice F Que dice en moderado F viene de Flux En el libro lo tienes Arriba a la izquierda Arriba del todo El Aura es un campo de energía mágica Prevalente a través del mundo Su origen no Está cierto Algunos creen que es Las formas de vida La vida acumulada De las fuerzas más de vida Mientras otros creen Que es otro tipo de energía Durmiente En algún otro lugar La, la, la Vale El Aura digamos que es La energía que puedes Utilizar Del mundo Con este mod Magia que flota en el aire El Flux Digamos que es Energía residual Es el nivel de contaminación mágica Que hay en una zona Si tú vas haciendo cosas Que consuman magia El Flux va subiendo Si Y hay por ahí Unas bolas de energía Que por lo que estoy viendo Aquí tiene que haber una Dentro de este árbol Por las chispas que salen Eso es Ahí está ¿Ves la bola de energía? Si Vale Esto digamos que Es una especie Como de batería De energía mágica Que hay en el mundo Solo la puedes ver Con las gafas Si te quitas las gafas Un segundo Se vuelve totalmente invisible Si Entonces Tú cuando haces algo Que consuma magia Por ejemplo Bueno Con este No vamos a consumir suficiente magia Para verlo Con esto ya es otra cosa Vale Este viene una Grandototototototototototayp ¿Viste la línea de energía? Si Ahí viene Ahí hay una Cosa grande ¿Viste el rayo En el tarro Que hay a la izquierda Abajo de la pantalla? Se Está lleno de por sí Ahora mismo dice Moderado La moderada Dice Vale Cuidado Vale ¿Veis que ahora se Como que coge electricidad? Veas así Se puso una flechita Verde hacia arriba Si La flecha verde Hacia arriba Indica que He gastado aura Pero que se está regenerando Se regenera con estas chispas Que vienen de los otros nodos Hacia este Los nodos vecinos Van a prestarle energía Para que se recupere Por así decirlo Yo hago algo Que consuma mucha magia Por ejemplo Abrir un agujero portable Ahora Ay 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 ¿Qué pasó? Estoy de ahí Antes de que te haga Oax Vale Esto consume un montón De magia Y también se ve lento Sí Ahora A ver Un efecto gráfico Bastante pesado Entonces Aparte de subir El flux O sea El resumen de magia Se consume La energía mágica Que en el área El aura Ves que en vez de decir 97 Baja hasta 94 87 91 85 E inmediatamente después Se va regenerando A partir de los nodos De alrededor Vale Si tú haces que F Suba demasiado Van a empezar a ocurrir Catástrofes relacionadas Con la magia Pueden aparecer Hadas asesinas Pueden empezar A Volverse venenoso El aire Alrededor de la zona Puede empezar A caer rayos Puede ocurrir Un montón de cosas Y el aura En el momento En que se quede vacío Tú ya no puedes Hacer cosas Que tengan que ver Con magia Digamos que Se queda sin energía La zona Ese aura Entre otras cosas Tú cuando fabricas Algo que tenga que ver Con magia Vas a gastar Energía De la varita La varita Va a recargarse Energía Chupando energía Del aura A mayor sea El número Que diga En aura En este área Dice 97 Si Tenemos que apartarnos Mucho Para verlo A mayor sea El número Que diga En aura Mejor es la zona Para hacer Investigaciones Y cosas de magia Vale Si Ya tenemos Casi todas las herramientas Que necesitas Para hacer esto Te falta La mesa De investigación Vale A ver A me hemos dicho Hacía falta tinta Hacía falta pluma Y hace falta Un frasquito de cristal De los que se hacen Con cristal Para hacer alquimia En el juego normal Coge las tres cosas Te vas a la mesa Pones las tres cosas Sale Yo tengo un Scribbing Tools Vale Cógelas Ya Eso es pluma Y tinta Para escribir Entonces Tienes Las otras dos Bloques de mesa Que te dije Que hicieras ¿No? Si Vale Ponlos por aquí Donde quieras A ver Uno de aquí No Uno acá Otro aquí Deben estar los dos juntos Da igual en que sentido Vale Y ahora coge Las herramientas de escribir Y haz clic derecho Encima de la mesa ¿Es una misma o...? En cualquiera de las dos Sale ya Perfecto Ya tienes una mesa De investigación Entonces El tema es Tienes cosas En tu inventario ¿No? Si tú pasas el ratón Por encima Vienen los nombres Deja apretado mayúsculas Y sigue pasando Por encima De los objetos Aparecen unos dibujitos Eso es Unos dibujos Y unos números ¿Verdad? Si Tu te pones encima De la tierra Y sale como un dibujo Así como Un puentecito Algo Parece un puente Un camino Si parece un camino Vale Eso este mod Lo llama Aspects Que vendrían a ser Aspectos O propiedades O algo así Cada objeto Del juego Prácticamente Todos los de vainilla Y la mayoría De los mods principales Que están hechos Con forge Tienen Uno o varios aspectos Por ejemplo Tú te pones encima De pólvora Y creo que viene Fractura Y fuego Vale Pues estos son Particularidades Que tienen que ver Con Con propiedades De la materia Que puedes investigar Hola, hola Vale No me cargas No te preocupes Bueno Bueno Ay Otra vez El hijo de su Bien Atrás Otra vez Otra vez Afuera Vale Y entonces Haces clic derecho A la mesa Y esta mesa Funciona poniendo papel En el hueco De abajo A la derecha ¿Lo estás viendo? Sí Vale Entonces Coge cualquier objeto Que tengas en el inventario Del que no te importe Deshacerte Y ponle En uno de los huecos Que tienes aquí En la parte izquierda De la mesa En la que sea Pues de las rayitas A ver En cualquiera de esas Sí Vale Has puesto Metal de Cinnabar Por ejemplo Y ahí te está saliendo Justo al lado Los aspectos Que tiene Ese Ese material Te dice Metalum Que tiene que ver Con metal Con minas Con oros Visum Que tiene que ver Con visión Con vista Con apariencia Saxum Que tiene que ver Con piedra Y con roca Creo que son nombres Que tienen que ver Con el latín O que intentan Imitar el latín Tú le das a investigar Y empiezas a hacer Un Una teoría De investigación Sí En la parte de la derecha Tienes un círculo Y sale Hay un cuadrado Que viene Un interrogante Que dice Oscurus Un noun Oscures Sí Vale Eso es porque Una de las tres propiedades Que tenía el objeto Que has puesto a investigar Tiene que ver Con una teoría Que estás empezando A descubrir Como estás empezando A descubrir Todavía no está claro Si te pones Con el ratón Encima de la hojita Que hay a la derecha Verás que sale Como codificado Como si fuera Lo de la mesa De encantamiento Ahora mismo No hay manera De entender Que demonios pone ahí Entonces Habíamos puesto Algo que tenía que ver Con Saxum Roca Con metal Y con Que era la otra propiedad No sé Vamos a intentar Con Saxum Con roca Ponemos roca Que es lo más barato Que tiene que ver con eso Y damos a investigar Y seguimos investigando Va a ir gastando materiales Creo que le tienes que dar tú Porque esto lo debí investigar yo ya Sí, a ver ¿Hasta que se acabe todo? En el momento En que los símbolos Caen al medio Se vuelven grises Ya no puedes avanzar más En esta teoría Con ese material Sí Entonces Ya no tiene mucho sentido Seguir gastándolo Vamos a probar Con otro material distinto A ver Este es metal Toca un poco Oscurum sigue oscurecido Sigue otra vez Sigue otra vez Esto no parece avanzar más Lo retiramos Para no gastar más Probamos con esto Creo que era solo Sigue probando No, ya se te oscureció Ya no se puede avanzar Sí, ya Retiramos Retiramos Vaya ¿Has quitado la teoría? Ya la puse Vale En caso de que te traves con una teoría Puedes quitarla E intentar investigar otro objeto Vale Vamos a intentar una teoría Que se dé fijo Que va a funcionar Necesitas Por un lado Reststone Y por otro lado Carbon Coge la mesa Ponga un poco de reststone Retira el papel No, el otro papel El de la teoría Que estabas intentando hacer Vale Y empiezo a investigarle Vale Ahí tenemos Sale Oscurum otra vez Sale el papel Dale otra vez Ya Ahora ya tenemos claro Cual de las propiedades De la reststone Era la que tiene que ver Con esta receta Sigue dándole Cada vez que le des Vas a gastar un poco de reststone Y vas a avanzar un poco más En esa línea de investigación En el momento que llegues A 100% De eso Ya no puedes investigar más Sí Todavía no hemos llegado A la mitad de la receta Ya está en 100% Que me dicen Ese material Vale Pero esa receta Va a usar más de un material Más de una propiedad De los materiales Retira el reststone Y pon el carbón Aquí estamos haciendo Un poco de trampa Porque ya te digo Yo ya he llegado Ya a ese punto Sí Dale a investigar Pum Una de las propiedades Del carbón Tiene que ver con la receta Entonces Dale otra vez Vale Ahí ya sabemos Que es fuego Si te fijas En la hoja Que hay a la derecha La pequeñita Si te pones encima Sí Ya ves una explicación Porque ya has llegado A la mitad De la receta Ya sabes Con qué tiene que ver La investigación Sigue dándole Un par de veces más Hasta que descubras Un poco más del fuego Sigue otra vez Otra vez más Y ya está Vale Tanto potencia Que es el aspecto Que hemos sacado De la reststone Como juego Que le hemos sacado Del carbón Están a 100% ¿Qué dice En la investigación? Esta llama brillante Parece ser alimentada Por la magia Por la magia misma El número de usos Para una llama Que arde siempre Parece infinita Aunque por desgracia No parece producir Mucho calor Aunque podría ser Una fuente Estable De luz Y energía Vale Ahora la descripción Este texto Te da una pista De por dónde Podría seguir la receta Aquí está hablando De una llama Que da luz eterna ¿Con qué sería Lo siguiente Con lo que probarías? La varita No No quieres gastar La varita Hemos probado Con carbón Hemos probado Con redstone Y te está diciendo Que esta investigación Tiene que ver Con luz Lo suyo sería Probar ahora Con unas antorchas Ah, sí, sí, sí A ver Voy a poner 8 Eso es Quita el carbón Porque ya no va a avanzar más En esa línea de investigación Dale una vez a investigar Dale otra vez Otra vez Dale otra Curioso que no avance Porque tiene que ser esta Ya, ya está Eso es Ya has descubierto lo suficiente Como para saber Que va de esto Pues ahora es insistir Hasta que llenes esto En el momento En el momento en que has Pasado suficiente De la receta Creo que es en el momento Que pasas de un 75% Todos los elementos Que hubiera ahí Te diría Cuáles son Todos Sí Hasta que llegue a 100% Se me acabaron Vale Te va a hacer falta Más antorchas Dale un poco más Así Un poco más Ahí ya la tienes Si te fijas Las líneas Se han vuelto Estables Todos los tímulos Tienen como rayos Y el papel del medio Ya no es un anterior Es un descubrimiento Sí, sí Coge el papel Ya Ponlo en el inventario tuyo En la barra de objetos Ya Y si lo seleccionas Tendrás que ver un papel Aquí lo tengo Que tiene la particularidad De que puedes leer Lo que pone Vale Ahora haz clic derecho Con ello Te saldrá arriba En la esquina Como si hubieras Descubierto un logro ¿No? Sí Si ahora abres el libro Si tú te coges el libro Ay, si tú te coges el libro Dios Agarra el libro Y ábrelo Ya, ya está Vale ¿Ves que hay un Hay un cuadrado Arriba a la derecha No muy arriba Pero bastante arriba Que dice Nitor Que tiene como una especie De ojo dentro de una llama Sí Ahí está Que te dice Descubrimiento Research complete Sí Si tú haces clic en ello Te va a salir una explicación De que es Y te va a decir Echar en el caldero Cuatro O sea Objetos que sumen Cuatro De Ignis Que es fuego Objetos que sumen Seis Deluxe Que es luz Y objetos Que sumen Cuatro De potencia Eso lo echarías En el caldero Y al hacer un toque Con la varita Te aparecería Ese objeto El Nitor Primero tienes que poner Agua Y dejar que hierva Y en el momento Que hierva Guay Pues creo que Tendrías que echar Pues un par De antorchas Creo ¿Ya hirvió? ¿Sí, no? Parece que sí A ver No Me tengo que no Tiene que caer al agua El agua ya está burbujeando ¿No? Sí Échalo dentro Dos antorchas Vale Echa otro más Tres Hasta seis No te cortes Cuatro, cinco, seis Ya Vale Creo que tendrías que echar Un bloque de carbón O dos Carbón Una Dos Vale La receta decía Cuatro de fuego Seis de luz Cuatro de potencia Lo que pone Suma eso Cuatro de potencia Cuatro de fuego Seis de luz Vale Saca la varita Y haz clic derecho En el Vale Acabas de cogerlo Habrás notado Que teníamos también Dos De De Ignis Creo De piedra Esos dos Se han liberado Y se han añadido Al flux Como contaminación Mágica Hay que tener cuidado Cuando haces las recetas De buscar las combinaciones Las más óptimas Si no quieres contaminar mucho Si Si tú quieres fabricar Más material de eso Echarías otro cubo de agua Al caldero Esperarías a que hierva Que tarda un poquitín en burbujear Y seguirías echando materiales No hemos explicado el caldero El caldero es Un caldero de toda la vida Del juego normal Tienes que ponerle debajo Una fuente de calor Un cubo de lava Un bloque de fuego Y le tocas con la varita Y a partir de aquí Pues ya está Ya está todo lo básico del mod Simplemente hay que ir mirando Las investigaciones que tengas abiertas Vas probando en la mesa Con distintos materiales Hasta que vayas descubriéndolas ¿Cómo sabes cuáles son Los que puedes investigar? Cuando te pones en la mesa De investigación Cuando pones un objeto Cuando te pones los aspectos Si alguno de ellos Tiene una estrellita Azul marcada Eso es que con ese material Puedes abrir una investigación nueva Yo por ejemplo Al poner este aquí A mi me sale estrellita En Lignum El árbol verde Que sale arriba Si yo pongo Semillas A mi no me va a salir Las semillas Pero seguramente a ti Permutatio Que es intercambio Cambio Comercio El aspecto que tiene Como dos flechas Seguramente a ti Te salga con una estrellita azul No, no me sale A ti Si no te sale Es que todavía no has llegado ahí Pero seguro que Si vas mirando con otros materiales Con el palo Con el palo Pues con el palo Lignum Que es buzz Seguro que con este Puedes abrir Una investigación nueva Si, si Es ir probando Poco a poco El libro te va dando pistas De por donde puedes ir A partir de aquí Es insistir Tirar para adelante Hay mil cosas por hacer En este mod Desde golems Que actúan como robotitos Que te van ayudando Varios tipos de varitas Como la de Como la de minería Que he mostrado antes O la del intercambio Que he mostrado antes No sé Mil cosas Mil cosas Realmente Haría falta Toda una serie Para explicar el mod Este entero Y no sé Si quieres Dejamos aquí La introducción al mod Gracias por echar una mano Ah, ya lo hiciste Si, estaba grabando Al mismo tiempo Oh La introducción al mod